Muy buenos días, O'Doul's es una cerveza sin alcohol americana. Fue lanzada en la década de los 90's y fue la primer cerveza sin alcohol que se vendió de forma masiva en Estados Unidos. Yo de hecho la recuerdo en la década de los 2000, cuando no había opciones de cerveza sin alcohol. O'Doul's ya estaba ahí. Y bueno, fue lanzada con el lema, el sabor de O'Doul's te conquistará. En apariencia, pues es un dorado creo que oscuro, cristalino, no tiene mucha burbuja, la cabeza de espuma fina, muy blanca. De hecho aquí dice que es ámbar, pero yo leo más como un dorado oscuro. El aroma, suave, dulce, caramelizado. Antes de entrar al sabor, tiene un nivo de 18 y 0.2 grados de alcohol. Chin, chin. Pues tiene un amargor muy, muy amigable. Creo que es balanceada, por una parte tiene malta caramelizada dulce. Y por otra parte tiene un toque de lúpulo con sabor más o menos a té, a té Lipton. Y el retro gusto es limpio. El cuerpo. Un cuerpo ligero, crujiente, muy burbujeante y refrescante. A diferencia de otras cervezas sin alcohol, por ejemplo la Tecate Cero, que se sienta aguada, esta tiene un buen cuerpo. Si te da la consistencia de una cerveza ligera, pero a fin de cuentas cerveza muy fácil de tomar. Y bueno, con un buen encaje y la cabeza de espuma ya se disipó. Si me gustó. Le voy a dar un 7.3. Adiós.